Música Bienvenidos a Nacitech, Luisiana, una hermosísima ciudad junto al río, lleno de historia, cultura y gastronomía desde hace 300 años. Nacitech es el asentamiento permanente más antiguo desde la Compra de Luisiana, establecida en 1714. Visiten el sendero de Kane River National Heritage para ver algunas de las casas de plantaciones más antiguas del sur de Estados Unidos en el histórico Nacitech. El paisaje está salpicado de huertos de nuez, granjas de algodón, monumentos históricos, plantaciones e iglesias. Experimente en el encanto de la primera colonia francesa permanente en Luisiana. El distrito histórico de Nacitech conserva su sabor europeo a través de su arquitectura francesa, patrimonio y estilo de vida. Solo basta caminar por la calle Front Street en el centro de la ciudad para sentir su esencia. También ofrecen numerosos puntos de interés como museos, boutiques y restaurantes. Apenas unos minutos del centro encontrarán el Fuerte de San Juan Bautista, interesantísima zona que representa la historia de Nacitech y traza uno de los cruces del Camino Real de los Tejas. El sendero histórico se desarrolló entre la capital y centro del Virreinato de la Nueva España, hoy la actual Ciudad de México. Para continuar la experiencia, el Nacitech Alligator Park muestra el misterioso y emocionante mundo del lagarto americano. Este parque tiene auténtica cocina y música cajón, sin mencionar cientos de lagartos esperando ser alimentados cada hora. La zona Kane River National Heritage en Nacitech es una mezcla única de culturas. Vengan a explorar esta región histórica que yace de la intersección de los reinos de Francia y España en el Nuevo Mundo. Gracias por ver el video.